No se confesan de lodo, si podemos arreglar la situación No pasó la guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamoraba con lo que no hacía Tenerse el ánimo y profecías Rebe, yo que te pido, véndame, yo que te sigo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Rebe, yo que te pido, véndame, yo que te sigo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, yo vuelto a Panamá Y en la salida, de escribir poemas Quiero enamorar con lo que no hacía Y aquí te pido, se lo vente, 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 lo loco diferente Y aquí te pido, se lo vente, 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 no sale de mi mente Y aquí te pido, se lo vente, 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 ya sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tener derecho Dime que sí, voy a tener derecho Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que vencía En este río voy a visitar el día Dime, lo que te pido, venganme Yo te pido, no quisiera que Paseo todo el día y no te vea al amanecer Dime, lo que te pido, venganme Yo te pido, no quisiera que Paseo todo el día y no te vea al amanecer Saber en todos mis planes Lo que estás a la muerte Y yo la verdad Te escribí un poema Por favor, solo quiero amarte Me quito, quiero, solo vencí Vencí, vencí, llevo diferente Y aquí te pido, solo vencí, vencí, vencí Y aquí te pido, solo vencí, vencí, vencí Vencí, vencí, yo tengo que quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Puro chica Puro chica